Quiero vivir Quiero vivir Con como esclavo de tu amor Shut up, up Y someter Y someter Mientras sentir a tu razón Shut up, up Si me dices que me quieres No me iré de tu lado porque si Hubo un tiempo En el que yo Yo también era feliz Pero eso ya Terminé Y ahora soy Esclavo de tu amor Quiero vivir Con como esclavo de tu amor Shut up, up Y someter Y someter Mi sentir a tu razón Shut up, up, shut up Si me dices que me quieres No me iré de tu lado porque si Hubo un tiempo En el que yo Yo también era feliz Y eso ya Terminó Y ahora soy Esclavo de tu amor Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Como esclavo de tu amor Shut up, up, up Y someter Mi sentir a tu razón Shut up, 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 shut up Si me dices que me quieres No me iré de tu lado porque si Hubo un tiempo Hubo un tiempo Hubo un tiempo en el que yo Yo también era feliz Y eso ya Terminó Y ahora soy Esclavo de tu amor Quiero vivir Quiero vivir Como esclavo de tu amor Y someter Y someter Mi sentir a tu razón Shut up, up, shut up Si me dices que me quieres No me iré de tu lado porque si Quiero vivir Esclavo de amor Esclavo de amor Esclavo de amor Esclavo de amor Esclavo de amor